Bueno mis amigos, para los que quieran venir aquí a Pollo Campero, está abierto, esto es en Woodbridge, hay especiales, vamos a ver los especiales, si ustedes logran, a ver, hoy ya está abierto, muy bien, gracias, deme un momentito, por favor, están los especiales de lo que es la comida aquí en Pollo Campero, prácticamente solo es para llevar, si se dan cuenta, estas mesas están cerradas, prácticamente la comida solo es para llevar, así es que mis amigos, los invito, a que vengan a comprar aquí a Woodbridge para llevar Pollo Camperito, muy sabroso, suave y crujiente dicen en Guatemala, así es que un saludo para ustedes.